Primero que nada es un gran privilegio estar aquí acompañando esta experiencia y es una experiencia increíble para mí. Siento que una de las razones por las que me invitaron es por el acercamiento con diferentes tipos de comunidades que he tenido a través de este proyecto de rescate de memoria que es Historias Grabadas y pues de alguna manera ese contacto con la gente, ese compartir, ese también ser un privilegiado, también de porque la gente te confía sus historias, sus momentos de vida. Siento que ha sido eso lo que creo que por lo menos también que me externaron, ¿verdad? Yo por lo que les interesaba que estuviera aquí apoyando y pues sí, me ha dado la oportunidad también de seguir conociendo más gente, conociendo más historias, conociendo más momentos de vida que es al final todos estos momentos pequeñitos y personales los que terminan tejiendo esa memoria colectiva, esa identidad de comunidad. Es increíble el impacto y la cantidad de aportes y de conexiones así emotivas en las que estoy ahorita, no sé, expuesto a raíz de toda esta reunión. Es increíble, es increíble, en todo sentido, hay un enriquecimiento a nivel personal, a nivel humano, a nivel de procesos también creativos, además del compromiso y el profesionalismo pues del grupo, cada uno en su área, o sea, realmente también me siento privilegiado por estar siendo impactado por todo esto definitivamente. La generación de pensamiento y de ideas que nos unen con todas estas temáticas de los nodos, o sea, personalmente está siendo mucho, mucho en mí y se traducirá completamente en la parte que toca hacer en San Salvador. Todo esto parte allá, pero estoy seguro que no solamente se queda al nivel del proyecto, sino que se va a traducir también en todos los aspectos. Por ejemplo, por los momentos que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita, ambos países, nosotros vamos a celebrar el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Y aquí en este momento, o sea, también tan importante para Colombia, o sea, donde hemos podido estar hablando situaciones, nosotros compartiendo situaciones, toda la posguerra, todo, la violencia que estamos viviendo, que estamos sufriendo, sobreviviendo, pero al mismo tiempo aportando cada uno desde el área que nos toca, desde el arte, desde la cultura, desde el volver a sentir, a rescatar eso cotidiano y eso tan maravilloso que es la esencia del ser humano. Poder platicarlo ahorita con la expectativa que tiene todo un país aquí, con la gente que he estado conociendo, es una oportunidad también muy, muy, muy especial. Entonces, yo también me llevo todas esas expectativas, también viendo un poco las noticias, lo que está pasando. Me sirve también como refrescar un poco qué pasó en mi país en ese tiempo, qué ha pasado. De repente me cuentan, bueno, nosotros estamos con mucha incertidumbre aquí, ¿verdad? Ustedes nos llevan ventaja en eso, o sea, y para mí esa imagen de... Y volviendo al tema específico del nódulo, o sea, es fuerte escuchar que alguien te diga, ustedes nos llevan ventaja en el tema de violencia. O sea, creo que no es agradable, pero sin embargo uno tiene que asumir, ¿verdad? Eso y poner la experiencia o lo vivido a través de esto y los esfuerzos que estamos haciendo para que fortalezca y siga tejiendo esa manera de todos ir construyendo maneras que nos ayuden a seguir adelante y seguir enfrentando y construyendo, sobre todo. Gracias por ver el video.